Yo quiero, quiero regalarle esto. Es, es de María Auxiliadora. Significaba la que trae auxilios venidos del cielo. La Virgen es, es auxiliadora para conseguir la salvación, evita los peligros, la auxilia en la hora de la muerte. ¿Y me la va a regalar a mí? Sí, es, es el único recuerdo que tengo de mis padres. Yo a ellos no los conocí. Y esta medalla es lo único que conservo de ellos. No, doctor, yo no se lo puedo recibir. Usted quiere mucho esta medalla, tiene mucho significado. ¿Por qué no? Si no vuelvo más, te dan buenas manos. Y si regreso, me la devuelvo. ¿Está mal? Por favor, no me desprecie. Así está mejor. Sería muy irrespetuoso si le pide un beso. Y dime, miserable, ¿cómo hago para confiar en ti? Primero déjeme bajar las manos, ¿sí? Hágale. Gracias. Pues es que no le queda otra. Te voy a creerme. Bueno, si quieren recuperar a su hija, si no, pues... Claro que la quiero recuperar, animal. ¿Y sus matamoros tiene a mi hija? No, pero él sabe dónde está y se la va a entregar. Eso no es cierto. ¿Me quieres ver la cara de imbécil? Ese tipo me odia, no me la va a entregar. A usted sí. Y yo más, ¿sabe? No se le olvide que usted mató al verdugo. Pero bueno, ese no es el tema aquí. Ese no es el tema de conversación. El tema es que usted, chiquitica, tiene suerte. Jesús no la odia. ¿Y eso qué? Yo no confío en ustedes. Pero ¿por qué no? Jesús es un tipo de palabra, igual que yo. Usted nos conoce hace rato. Si le estamos diciendo que le vamos a entregar a su hija, así va a ser, ¿ya? Ese tipo ni siquiera está en Colombia. Bueno, pero ya viene. Así que tranquilo, él mismo lo va a llamar a usted. Nora trajo estos análisis. Son tuyos, Juan Marcos. Estaban en casa de Laura. Sí, yo los tenía cuando pasó todo esto. ¿Qué son? Los estudios que me hicieron por los golpes y los dolores de cabeza que tengo. ¿Puedo verlos? No se entiende nada. Yo soy enfermera y entiendo, mi amor. Ya hablé con el médico. Y está todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno, porque la niña no puede soportar una pérdida más. Sí, bueno, pero ya estamos saliendo de todo. Sí. Qué bueno. Bien. Ángela. Mi mamá quiere verte. Sí, mi amor. ¿Listos para Colombia? Sí, señor. Yo no voy. ¿Tú no vas? ¿Te quieres quedar acá sola? Sí, me quiero quedar. Yo no soy una niña. Soy una mujer y me sé cuidar perfectamente sola. Pensé que querías ver a tu mamá. Quiero quedarme. ¿O será que te quieres quedar por Guillermo del Castillo? Sí. Por Guillermo del Castillo. Samantha. ¿Qué hace usted aquí? ¿Me está siguiendo o qué? Sí, adivinaste. Te estoy siguiendo. Fuiste de tu casa a otra. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Por qué me sigue a ver? Después de lo que me dijo Willy, me preocupé por ti. Yo no te preparé ninguna trampa. Y si no fui yo, fue otro. ¿O de verdad le eres infiel a mi hijo? No voy a darle ningún tipo de explicaciones a usted. ¿Tú sabes quién es ese hombre al que cuidas? Claro que lo sé. Por supuesto. Ay, me alegra mucho que estés mejor. Al final vamos a terminar siendo amigas, ¿no? ¿Por qué no, hombre? Ángela, quiero pedirte algo. Sé que mañana es la boda y, por si acaso, si estás pensando en aplazarla, te quiero pedir que no. Ustedes deben casarse. Es raro que tú me digas eso. Yo quiero lo mejor para Juan Marcos. Y lo mejor eres tú. Imagínate, me salvó la vida. Solamente quiero verlo feliz. Le voy a estar agradecida siempre. ¿Ya no lo amas? No. Mis amores son intensos, pero cortos. Tal vez nunca llegó el amor de mi vida. O llegó. Y lo dejé pasar. No podemos confiar en esa gente. Por supuesto que no. Jamás les he creído nada. No nos queda otra alternativa. Hay que hacer lo que ellos nos pidan para recuperar a Alma. Voy a llamar a Laura. Es que alguien nos tiene que ayudar desde la policía de Los Ángeles. No te lo voy a repetir un millón de veces, pero te lo repito. Rompe teléfono cuando termines de hacer la llamada. Sí, yo sé. Estoy seguro que este tipo tiene nuestra hija. Y evidentemente va a querer negociar. Algo va a querer a cambio. Le vamos a dar lo que nos pida. Vamos a hacer lo que sea para recuperar a Alma. Mire, la verdad, yo no entiendo mucho de narcos, ni de mafias, ni nada de estas cosas. Pero todo es como raro, ¿no? ¿Por qué la robaron y ahora la quieren devolver? Yo no pude haberlo dicho mejor. No sé. Están muy preparados por si es una trampa. Bueno, pues esperemos que Gustavo consiga refuerzos, ¿no? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Hablé con la comisaría. Duval protegía a Matamoros. Quiso matar a Laura, Juan Marcos la defendió y ahora Duval está muerto. Usted no tiene nada que decir del doctor Montoya. Él es un hombre admirable. Sí, sí. Me lo imagino. No, no se imagina. Usted actúa mal y piensa que todos los hombres son como usted. Que todos tienen segundas intenciones. Piensa lo que quieras. No voy a meterme en tu trabajo. Tú sabrás lo que haces. ¡Bernardo! Hay algo que me muero por preguntarle. Claro, obviamente, seguro me va a volver a mentir como siempre. Pregúntame lo que quieras. ¿Fue usted quien intentó matarme en Colombia cuando me envenenaron en la selva? Pensé que estando muerta te iba a sacar de mi cuerpo, de mi corazón. Me envenenaste la sangre y quise hacer lo mismo contigo. Me intoxicaste desde el primer momento que te vi. ¿Tú crees que fue fácil para mí verte con mi hijo? Que mientras yo más te deseaba, tú estabas con él. Te casabas con él. Tenías hijos con él. ¿Sabes lo que es envidiar a un hijo? Sentir celos de un hijo. Llegar a querer... Querer... que tu propio hijo esté muerto. No. No tienes idea de lo que es esa agonía. Porque para ti seré un loco, un enfermo. Pero yo me siento muy... muy infeliz. Por eso quise terminar con esta agonía. Pero fallé. Debería matarlo. Hazlo. Porque yo sin tenerte ya estoy muerto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No lo puedo creer. Duval relacionado con los narcos. Es increíble. No se puede confiar en nadie. No puedo dejar de pensar en Laura. Me duele no haber estado con ella. Me desespera la idea de que puede estar mal. No te angusties, Gustavo. Seguro que todo va a estar bien. Ay, pobrecita Jessica. Cada vez me convenzo más de que no podemos confiar en Matamoros. Tú tienes razón. Yo confío más en él que en Ivonne. Bueno, tú también tienes razón. Lo único importante en este momento es nuestra hija. Pero si Jesús Matamoros se llevó a mi hija, no voy a descansar hasta matarlo. ¿Y si Ivonne Matamoros mintió? ¿También la vas a matar? Nada, Willy. Tu papá quería saber sobre la salud de Laura. A este señor no le importa la salud de Laura. ¿A ti no te importa? ¿A qué viniste? ¿A saber, Laura, qué va a hacer con tus amigos colombianos? ¿A eso viniste? Quédate tranquilo. Que ella en este momento tiene mucho miedo por su hija. Así que no va a hablar. Se va a quedar callada. ¿Por qué no te vas por esa puerta? Vete, ve y le cuentas a tus amigos colombianos lo que acabas de oír. Sé que tu mujer estuvo en peligro, que sigue exponiéndose. Cuídala mucho, Willy. Hay mucha gente mala que quiere hacerle daño. ¿Qué te digo? Nada. Lo mismo de siempre. Jesús. Por bien en la casa, bienvenido. Por favor, que doña Piedad sepa que mañana lo vamos a ir a ver. Claro. Jesús. Ringo me dijo que tienes una propuesta que hacerme. ¿Y esa bebé? Es la hija de Fabiola y de Valdés. La secuestraron. La iban a matar y... Y bueno, yo soy una buena persona, aunque no parezca. Ah. Necesito pedirle un favor, Fernanda, o doña Victoria, o bueno, como se llame. Yo necesito que usted sea la culpable del secuestro de esta pequeña. ¿Y a quién estaría protegiendo, si se puede saber? ¿Acepta o no acepta? Nada me gusta más que ser la responsable de una pequeña maldad. Es más, me encanta. Bueno. Hola, Valdés. Me gusta que haya sido obediente y que se haya quedado en el pueblo. Yo estoy aquí en Colombia. Vine a cumplir mi palabra. Vine a que usted y Fabiola recuperen a su hija. Pensé que había salido con tu cliente. No, pues fíjate que ya no tengo cliente porque el doctor Montoya se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? No sé, a un viaje, no me dijo. Y a lo mejor no regrese, ¿sabes? Va a regresar. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, sí, tiene que terminar su trabajo. Es un hombre muy, muy inteligente. ¿Quién sabe? No, 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 no. Va a regresar y no por el trabajo. Va a regresar por ti. Permiso. Me alegra verte bien. Sí, estoy mejor. Pero ahora quiero saber cómo estás tú. No pudimos estar a solas en todo el día. No hablemos de mí. No. Esta vez no te voy a hacer caso, vamos a hablar de ti. Cuando pasó todo esto ibas a llevarme los análisis. ¿Qué pasó? Ya, ya los leí y ya hablé con el doctor. ¿Qué te dijo? Dime la verdad. Que solo me quedan unos meses de vida.